Ahora, 2024, 18 años, pues que me diga que soy un enano moral, pues no es para sorprendernos, él es un gigante. Nomás un abrazo a los que les llaman enanos. Pero ese es el fondo y es lo mismo de Ciro. Llevamos años que él nos explica por qué tenemos diferencias, que se acuerde que él me condenó durante el desafuero, porque me hace una entrevista. Eso fue en el 2004, más o menos. ¿Qué vas a hacer?, me dice, a ver, consíguela, puede ser que esté ahí, ¿qué vas a hacer? Si ya estás desahuciado políticamente, pues fíjate que estoy acostumbrado a luchar. Eso fue lo que le contesté. Pero luego, poco después, porque a lo mejor a él ya se le olvidó, yo no odio, pero no olvido. Y aunque ya estoy chocheando, como dicen también mis adversarios, todavía recuerdo cosas. A partir de ahí Ciro fue copartícipe, para que se entienda mejor, fue cómplice del fraude electoral del 2006, porque usaron a Ciro con una encuestadora de estos patitos que crearon así, de la noche a la mañana, yo llevaba bastante ventaja y de repente en esta encuestadora, y Ciro se encargaba de dar a conocer los resultados, estábamos empatados con Calderón cuando no era así. Esa encuestadora, para tener el contexto, la creó un señor junto, desde luego con Calderón, y con otra persona que como he finado no lo voy a mencionar, con ese propósito de ir preparando el terreno a que iban a hacer unas elecciones muy reñidas y que iba a haber empate para poder llevar a cabo el fraude electoral. Ese señor, cuando se roban la presidencia, pasa a ser el director del Cisen, Guillermo Valdés, G. Aiza, o sea, Cisen, que por cierto ese señor en el Cisen nunca vio nada de lo que hacía García Luna, nunca vio nada. Es más, hasta acaba de declarar que él no vio nada. Y no se olviden de que el Cisen, no son siglas, era el sistema de espionaje del gobierno que creó Carlos Salinas de Gortari, en donde se formó desde joven García Luna para tener toda la película completa. Fréjado Guadalara